Aquí en el Perú necesitamos urgentemente innovar las tecnologías agrícolas. Necesitamos gente capaz, con iniciativas, puesto que nuestra misión es alimentar a cada vez más gente en el mundo con menos recursos, como agua, tierra, clima. El reto del joven agrónomo del futuro, dar una cédula de cultivos adecuada para nuestras condiciones de clima, agua y suelo de Arequipo. Bueno, mi nombre es Jonathan Chávez López y estoy en tercer año de la facultad. Elegí la carrera porque mi familia tiene chacras y siempre nuevas experiencias con los ingenieros y todo. Y bueno, se aprende bastante para ir a plasmarlo en la chacra. Se convocó a nivel de Arequipa este concurso de jardines. Nos propusimos ese objetivo de ganar. Entonces trabajamos con profesores y alumnos con nuestros propios recursos a hacer estos jardines que ustedes pueden hacer ahora. Que vino el jurado que nos dio este espantarazo dándonos este primer puesto a nivel de la región Arequipa de haber ganado ese concurso. Como decía al comienzo, esta es una carrera que involucra muchas especialidades. O sea, no es una carrera de una sola o dos especialidades, de muchas. El estudiante que quiera seguir esta carrera no solamente puede ser un investigador, puede ser un docente, puede ser un asesor de empresas, puede gerenciar empresas. Bueno, hay una serie de especialidades a las que pueden involucrarse. Es una amplia gama que nosotros les damos la oportunidad a todos los jóvenes que quieran desarrollar, que tengan ese sentido social. Porque la agronomía tiene que trabajarse en el campo y en el campo están los más pobres de nuestros compatriotas. Entonces un agrónomo en el campo es de mucha ayuda para darle mejor calidad de vida a los agricultores. Gracias por ver el video.